Bueno, esta es la tierra, yo no te miento, esta es la tierra, esta es la tierra amarilla, pero cuando le quema queda anaranjado, ya, esto es la tierra blanca, ese es cuando le da para poner diseño y por después ya, cuando pulimos ya metemos el horno, ya cuando está diseñado ya es terminado. Y esta es la, mis abuelas, mis abuelitos, mi ancestral que me dejó la piedrita, esa piedrita es de mi abuelita, es su mamá de mi papá, y esa piedra es de mi, su abuelita de mi papá, es ese negrito, hasta ahorita yo trabajo con esto. Y esto es la tierra, esto es, esta es la tierra, la preparada ya para poner ya listo para echar con agua, después diluimos con esto para que sea espeso para poner listo para encima de cerámica. Y ahora eso de acá, este es Wingo, este es un árboles, acá tengo el árboles, esto es el árboles que sacamos, y con esto trabajamos, este es el Wingo, el fruta, esto sacamos ya para listo para trabajar, y esto es un tizón de, como se llama el, maíz, con eso trabajamos, con esto es total, esa es mi herramienta de trabajo. Eso es, ya ven, esto ya, esto ya está preparado, ya, esto ya está preparado, ya, esto de acá, ya está preparado con apacharama, listo para, para levantar y para trabajar, ya, esto de acá. Eso es.